Y para los que no han leído el libro, lo que cuentan en la historia del premio Romulo Gallego es que Vargas Llosa, la revolución le exigió que donara el dinero al nombre de la guerrilla del Che Guevara, si no me equivoco. Así es. Y por debajo de la mesa el gobierno cubano le iba a devolver el dinero, que eran 25 mil dólares, si no me equivoco. Hace 60 años, bastante dinero. Y Mario Vargas, esa fue la primera vez que Vargas Llosa se aleja, digamos, de la revolución, como ya sabemos actualmente. Sí, sí. ¿Quieres? Es un caso muy complejo, me gustó que dijiste el yopono del boom latinoamericano, pero el caso Padilla, yo sabía de este caso, nunca lo había leído con tantos detalles hasta que vi tu libro. Disfruté mucho toda la política que hubo ahí, no sé si quieres contar un poco sobre ese caso y por qué es tan relevante al boom latinoamericano. Mira, el caso Padilla, que ahora está otra vez de moda, porque el caso Padilla comenzó como en el año 68 y llegó a su culminación en el año 71. Y ahora, pues hace dos años, han pasado 50 años del caso Padilla y ha habido mucho murmullo sobre lo que pasó con el con Padilla, etc. Pero es que ahora, hace muy poco, hace unos meses, se ha publicado enteramente la confesión que Padilla hizo cuando salió de la cárcel, la autoinculpación que hizo cuando salió de la cárcel. Entonces, el caso Padilla, para resumirlo en pocas palabras, lo que tiene tres capítulos muy amplios en ese libro, es algo que ocurrió a partir de 1968 con el poeta Alberto Padilla, que por cierto, Alberto Padilla a principios de los años 60, que tenía cargos importantes dentro del contexto de la Revolución, en publicación de la Revolución, criticaba a los escritores anteriores a los años 60, a los cubanos, a los grandes escritores de los años 60, diciendo que eran escritores burgueses, porque no habían sido escritores comprometidos con la República, no habían luchado por la Revolución, sino que tenían posturas muy esteticistas. Es decir, era un hombre muy, desde el principio, fue un hombre muy comprometido con la Revolución y con el contexto del compromiso político del escritor Tata. Eso fue, al principio, año 60, 61, 62, 63, así hasta el 68. Y entonces él manda un libro fuera de juego a un premio importante nacional, el Juegos del Casal, de ese año, y gana el premio con su libro de poemas. Entonces, ese libro tenía poemas fuera de juego, ya el título ya nos marca un poco la tónica del libro, que es que es como un poeta, la voz poética se siente fuera de juego, porque siente que no es libre para escribir lo que quiera. Y es un poema que, debajo de muchas metáforas, debajo de muchas metáforas, se está explicando que los poetas no se sienten libres para escribir, o por lo menos la voz poética de ese libro no se siente libre para escribir, porque le piden, porque el proyecto político, o quien sea, le pide el Estado, o quien sea, le pide la lengua, le pide las manos, le pide los brazos para trabajar por ese proyecto revolucionario, y cuando ya no tiene nada, entonces le dice, ese proyecto político le dice que eche a andar. Cuando ya ha entregado todo, no tiene nada, ni la cabeza, ni el cerebro, ni la libertad, entonces le dicen que, bueno, ahora puedes echar a andar. Entonces, ese poema, el primer poema del libro, y otros muchos que eran parecidos, pues evidentemente cayeron mal dentro del contexto de la Revolución, y quisieron que el jurado del premio se retractara. El jurado del premio no lo hizo, no se retractó, y entonces empezó el problema, porque publicaron el libro, como porque en el premio estaba la publicación del libro, pero lo publicaron con un prólogo que no era del jurado, sino que era de una institución del gobierno, donde decía que el gobierno cubano no se identificaba con el contenido de ese libro, y que era un libro, bueno, que se podría tildar como de contrarrevolucionario o de no revolucionario, y que, bueno, pues que no merecía la pena tenerlo en cuenta dentro del contexto de la Revolución. A partir de ese momento, Eberto Padilla cayó en desgracia, y lo pasó mal durante esos años, hasta que en el año 71, en el año 71, pues lo metieron en la cárcel, estuvo un tiempo en la cárcel, algo más de un mes, por algunas, supuestamente, por algunas actividades contrarrevolucionarias, de las que iba llevando a cabo después de la publicación de ese libro, supuestamente, y, bueno, pues, cuando salió, al mes y pico, cuando salió de la cárcel, ese mismo día, por la tarde convocaron a todos los escritores importantes del país a una reunión urgente, y en esa reunión lo que se hizo fue una lectura de un texto autocrítico de Eberto Padilla con su libro y con su actividad, desde ese momento hasta el momento en que lo metieron en la cárcel. Entonces, él decía que estaba muy arrepentido de todo lo que había hecho, porque había sido infiel a la Revolución, y, sobre todo, había sido infiel al líder de la Revolución, de Fidel Castro, y no solo ese discurso fue un discurso autoimpulpatorio, sino que, además, nombró a muchos de los que estaban allí y también les dijo, y tú, fulanito, que has escrito eso, y que también es, digamos, poco dedicado, poco fiel a la Revolución, y tú, fulanito... Entonces, todos esos que estaban allí y no sabían a lo que iban, se vieron retratados en esa acusación. Evidentemente, fue una autoinculpación y una inculpación a los demás que no salió de él, que le obligaron a leerla para salir de la cárcel. Y, a partir de ese momento, el calvario de este señor fue grandísimo, hasta que tuvo que dejar el país, años más tarde. Y eso tuvo mucha repercusión. En todo el mundo, en todo el mundo, digamos, latinoamericano y también en Europa. Es decir, mucha gente se sintió traicionada, mucha gente que apoyó la Revolución se sintió traicionada por lo que había pasado, por ese acto de represión tan grande, ¿no? Y tan temativo, ¿no? ¿Hay alguna información sobre... Obviamente podemos imaginar, torturas, amenazas, de por qué... ¿Qué fue exactamente lo que informaron a Padilla que tuvo que hacer esa autocrítica? Vamos a ver, hay amenazas, por supuesto, que las hubo. Y torturas, él dice que hubo torturas, que lo torturaron. Bueno, hay algunos que afirman que él exageraba, pero es posible que hubiera tortura porque también es cierto que cuando lo que comentan... Yo no he visto el... Yo tengo ganas de ver el documental, yo no lo he visto, pero mucha gente me lo ha comentado. En el documental se ve como Padilla está bastante demacrado. Es decir, él ese día sale de la cárcel, hombre, un mes de cárcel tampoco es tanto. Si te cuidan bien, tampoco es tanto. Pero él ya estaba muy demacrado en ese momento. Y la tortura, por lo menos psicológica, se supone que sí que recibió. Porque es que él tuvo que aceptar tuvo que aceptar que le escribieran ese documento y tuvo que aceptar leerlo. Porque si no, imagino que habría amenazas debajo de eso. Es decir, él ha hablado ha hablado mucho, bueno, habló mucho de todo eso. Lo que pasa es que él no fue muy... Vamos a ver, él no fue muy detallista cuando habló de estas cosas y por otro lado hay mucha gente que dice que a partir de ese momento Parilla no fue objetivo al hablar de eso. Que él le exageraba mucho las cosas y que cuando salió del país tenía siempre ese miedo que tienen aquellos que han sido perseguidos en su país y que cuando están fuera están viendo siempre a alguien que los persigue, que los espía, que los va a devolver otra vez al lugar donde no quieren volver, que los van a meter en la cárcel, que los van a perseguir. Eso también lo contaba Carole Infante, que él nunca pudo quitarse en toda su vida el miedo a la persecución. Es decir, que cada día él vivió desde el año 65 hasta que murió, vivió en Londres y vivió en la misma casa y dice que cada día que salía en su casa miraba a la derecha a la izquierda a ver si había alguien. Entonces, digamos que esta especie de paranoia que es lógica que ocurra con los escritores, él la tuvo. Entonces, bueno, hay gente que dice que algunos de sus comentarios no son dentro de objetivos, pero es clarísimo que por lo menos tortura psicológica hubo y física pues no se sabe pero también parece que pudo haberla como la hubo con muchos. Tortura física la hubo con muchos. No solo con el mucho escritivo. Es de imaginarse y me imagino o me imagino no, la conexión de todo esto con el boom es que no sucede esto no sucede en una cárcel de Cuba y no se conecta con el resto de los escritores latinoamericanos. Hay un movimiento para responderle al gobierno cubano de parte de todos estos autores que quieren escribir esta carta en respuesta a lo que está sucediendo con Padilla y ese no voy a decir que es el primer dominó pero es quizá la pieza más grande que termina esta conexión del boom con la revolución que en parte termina el boom como tal. No sé si querías hablar de esa respuesta y hubo cierta controversia en quién firmó o quién no firmó ciertos autores que no querían que sí querían. Bueno, ahí lo que pasó fue que en el momento en que Padilla salió de la cárcel y leyó esa antuculpación bueno, ya antes en el momento en que Padilla entró a la cárcel empezaron todos tanto en América Latina como en Europa empezó por lo menos la pregunta sobre qué había pasado y ya cuando salió de la cárcel pues más todavía entonces esa primavera del año 71 desde marzo hasta el verano fue muy movida porque primero en París en París hubo un movimiento muy importante de los escritores de todos estos escritores que habían estado muchas veces en Cuba y que habían apoyado la revolución hombre algunos ya estaban empezando a echarme el chatarra del caso de Vargas Llosa en el año 71 lo del Rámulo Gallego que has comentado antes cuando le dijeron que tenía que decir que iba a dar el dinero del premio a Cuba y que por la revolución y todo esto y que luego se lo verían por debajo eso fue en el 67 pasaron cuatro años hasta ahí entonces ya no solo él estaba estaba ya bastante ya estaba o sea lo había defraudado la revolución pero pero Carlos Fuentes también ya en aquella época ya no era como al principio Goitizolo Juan Goitizolo el español que también que fue muy amigo de los del boom que vivía en París él también estaba muy defraudado con la revolución porque él vio a mitad de los 60 ya vio otras cosas no solo esto que hemos comentado que le pasó a Vargas Llosa o lo que empezó a ocurrir en el año 68 con Padilla antes de eso ya él había tenido noticias de lo que había pasado con las UMAP es una institución que había creado la revolución para que jóvenes sobre todo jóvenes que estaban disconformos con el régimen o que eran díscolos o bien que eran homosexuales o bien que eran católicos o bien que había otro tipo de disidencias que eran perseguidas por el régimen los metían allí como una especie de campo de concentración a trabajar en el campo entonces Goitizolo que era homosexual cuando se enteró de que eso existía indagó y esa fue su primera como su primera crisis con la revolución cubana la que había apoyado al principio entonces en el año 71 estos muchos de estos escritores que ya estaban un poquito como ya separados más otros que estaban todavía estaban muy relacionados con la revolución el caso de Plina Pueblo y Mendoza por ejemplo él sí se iba apoyando y que fue más uno de los principales de los de las cartas que movieron lo de las cartas la primera del año 71 entonces decidieron escribir simplemente para preguntar a ver qué pasaba en Cuba y también para decir que si Padilla había sido reprimido por razones ideológicas y por ser un escritor que escribía lo que quería escribir pues que quería saber qué es lo que estaba pasando para saber qué decir o qué pensar o cómo actuar ante eso entonces hubo una primera carta que fue gestada en París precisamente donde trabajaban alrededor de Goitisolo de Plina Plurio Mendoza por ahí también estaba Vargas Llosa alrededor de ese mundo estaba también Carlos Fuentes estaban todos y luego entonces firmaron muchísimos escritores esa cortaza también estaba allí en ese ámbito firmaron muchísimos escritores intelectuales esa carta y el único que faltaba por firmar de todo el grupo era García Márquez y lo estuvieron buscando y durante un tiempo pero no parecía lo cual es un poco extraño porque todos ellos eran íntimos amigos se llamaban por teléfono se escribían tenían contacto directo cada vez que querían y en ese momento García Márquez había desaparecido y entonces Plurio Plurio Mendoza dijo bueno yo sé que si él si él estuviera aquí firmaría la carta entonces pusieron el nombre de él y mandaron la carta cuando esta carta llegó a Cuba pues en la Casa de las Américas hubo una crisis terrible y ahí de Santa María la que entonces la directora pues escribió a todos estos contestó a todos estos diciendo que eran unos contrarevolucionarios que había que estar a favor de la revolución que no se podía dudar de lo que hacían y que cuando había daños colaterales eran cosas necesarias porque no se puede bajar la guardia porque el enemigo está ahí siempre la culpa es el enemigo de arriba ¿no? Estados Unidos el monstruo que está ahí arriba ¿no? y que y que nos está hostigando constantemente el imperialismo entonces cuando hay daños colaterales hay que entenderlos y que hay que estar con la revolución entonces ya cuando eso llegó esa carta de vuelta llegó a París estos escritores escribieron una segunda carta y en la segunda carta ya había aparecido García Márquez y dijo que él no quería saber nada incluso él se excusó después de diciendo excusó ante la cubana diciendo que él no había firmado esa carta y y Cortázar también declinó a partir de ahí declinó la crítica al régimen porque se sentía muy identificado con el régimen y porque digamos que la revolución la Casa de las Américas fue especialmente dura con él porque porque era uno de los que más habían colaborado con la revolución de los que más se había mojado ¿no? en la defensa de la revolución era uno de los escritorios más queridos por la revolución entonces Aidea Santa María le escribió personalmente una carta a él diciendo que diciéndole que qué había hecho cómo había firmado eso que que no se lo esperaba y que además que a partir de ahora que él tenía que fijar mucho mejor su posición que había que estar con Dios o con el diablo pero que no se podía estar a medias tintas y que y que no era propio de él firmar ese tipo de cartas ya la segunda no la firmó después de esa amenaza no la firmó porque él quería seguir estando en contacto con la revolución pero hubo muchos que evidentemente a partir de ahí cortaron cortaron radicalmente su apoyo a la revolución y no volvieron nunca más a Cuba Vargas Llosa nunca más ha vuelto a Cuba y es interesante tú reportaste en el libro la esposa de Plinio Mendoza dice que sí la firmó personalmente y Mario Vargas Llosa dice que no que el Gabo no firmó eso pero yo le he preguntado a Plinio yo le he preguntado personalmente a Plinio y finalmente confesó que él no la firmó es decir la versión más yo creo más correcta es que finalmente él no llegó a firmar la carta puede ser puede ser que diera que puede ser que hablar con Plinio y Plinio le dijera y el otro le dijera pues firma y que luego Plinio recogiera digamos el compromiso una vez que eso pasó porque Gabo no quería quedar mal con pero bueno yo creo que lo más lo que creo que pudo ocurrir realmente finalmente es que él no llegara a firmar esa carta